Yo lo dije de muchos años, máximo tres mandatos y a casa. Exacto, estuve dos mandatos en el año 1999 hasta el 2006, y este último, en el 2012 hasta ahora. Tres veces ya está bien. A casita, que venga gente con nuevas ideas, sobre todo. Venga gente joven, no, 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 con nuevas ideas. Puede ser gente de mi generación, o de diez años más pequeños, o un año más mayor, pero con nuevas ideas. Y al final, el problema que tenemos, sobre todo, yo a veces, tanto en la cocina, como en el negocio, como tal, digo, tengo que parir un plato nuevo, tengo que buscar una cosa nueva. Y a veces, no lo pares. Entonces, claro, la idea fue así, y dije, venga, perfecto, vamos a hacer la competencia de las selecciones generales. Y va y me dice el gerente, Julián, no llegamos. Según el computo, tiene que ser el 14. Pues me encanta, el 14, pero al de cumplir de mi hijo, perfecto, el 14 de junio, haremos selecciones, estaremos ahí. Y yo tengo un lema en mi vida, que las cosas hay que hacerlas, o las asociaciones, es que es bonito cogerlas. Lo más interesante es ver cómo las dejas, pues manos de quién las dejas. Tiendeme, yo qué sé, que no lleve presente a nadie, que si una, como si una gestora, eso suena muy feo, o que la gente que se presenta, tú estás viendo que dices, Dios mío, Dios mío, claro, tú tienes un bagaje de conocimiento, o te indican, oye, Julián, ten cuidado por ahí, pues oye, se puede aguantar, no cuatro años más, o tres años más, o vamos a aguantar un par de años más. Yo creo que el molde está trasnocho ya, trasnocho. Presentar unos menús, unos productos maravillosos, a unos costes elevados, como puede ser un menú, hoy en día no te puede presentar. Hay que presentar menús más reducidos, cosas diferentes, no creer el cochinillo, en la semana de cocina de segoviana, para los segovianos, y para la gente de fuera venga, no podemos creer el cochinillo, tenemos todos los días en casa, cosas diferentes. Y tenemos varias ideas que teníamos para esta semana de cocina, que imagino, saldrán para la siguiente, porque lo que a Segovia le ha merecido la pena, lo que a Segovia se la conoce es por un producto que nunca se le ha rendido un homenaje como se le merece, que es el cochinillo. No tiene ni un monumento, ni un monolito que arriba en gorriín puesto. Bueno, está la estatua de Cándido. Ese señor se merece todo del mundo, por supuestísimo. Pero yo voy al producto más, ¿me entiendes? Voy al producto. Yo quiero que hay que homenajear al producto. Incisto, pero que no es, lleva muchísima razón, la apoyamos siempre, nosotros queremos darle, junto con ellos, por favor, a que todos sumamos todos y ganamos, como el resto de monocos. Y crear una cosa más grandiosa. Le divertía a Estarrazas, que yo creo que teníamos que ser un bien público, porque tú vas a cualquier población del mundo mundial, y la tardadera es importante. Además, al segoviano, no hay a nuestro visitante, le gusta otra forma de ser. Dice, pero si hace frío, y estáis tomando cañas en la ventana del bar, y os sale, os ponéis al sol, cuando sale un rayo de sol, ¿estáis locos? En su presión del mercado de los jueces aquí arriba, en su presión, os cambiamos la imagen. Mira, entre tú y yo, subes por la calle Real, ves, llegas, boom, desembocas aquí, una plaza bonita, ¿no? Creo yo. Todos los puestos del mercado, y lo primero que veo, lo primero que veo, es que hay que guardarlo, ocultarlo, es un puesto con bragas y tangas y sujetadores, que me gustan, ¿eh? Que me gustan. Pero no me lo pongas ahí, que lo ven turistas, y esto es feo, no es bonito con la catedral de atrás, es un derecho, o que los puestos del ayuntamiento. Y otra cosa que eso es, miren, los bolardos, yo no se han quejado de los bolardos, yo he visto, si eres mayores, te hacen unas hostias, o perdón, te hacen unos golpes, con los bolardos, impresionante, y los bajones en los coches, y eso ya gusta razón, y la cartelería, qué horterada, me recuerda a Benidora a veces, y perdonadme si habéis a Benidora, yo también voy a Benidora, te hagas razón, pero vivir en un sitio privilegiado, tiene una serie, de sentimientos de acoso, que en otros, es decir, un casco antiguo, junto con la patronal, queremos lo mismo, yo no quiero poner aquí música, hasta las 5 de la mañana, pero hombre, usted se imagina, un poquito de música, de jazz, por ejemplo, o música clásica, o de boleros, no un chunda, 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 no, o los Beatles, sería precioso, pero a una hora normal, van a dar 12, César, pero le va a montar un secreto, eso no lo diga nadie. ¿Y qué opinan, y qué opinan los empresarios de locales, de ocio nocturno, de esto que está usted comentando? El ocio nocturno, la actividad es más jodida, es la más complicada, la que tiene más competencia, lea la demás, porque tienes que hacer la caja en 3 horas, eso es complicadísimo. Yo tengo que hablar de lo legal, de la legalidad, o voy a decirte que sé lo que hay. Primero, tienen que estar insonorizados perfectamente, la ley del ruido, que ya está en vigor, tiene que estar perfectamente insonorizados. Claro, pero si un señor en la puerta del local, sale la música, y se toma el cubata con la puerta abierta, no tiene la culpa el hostilero, la tiene la policía principal. Yo he estado en los dos bandos, como bien sabes, y es duro. El día a día es muy duro, hace mucho frío, el día a día. Primero, hay más público, es cierto, se ha notado que las cosas van un poquito mejor, hay más público, se consume un poco más, es cierto, pero al final, hay mucho ruido y pocas veces. No te digo como soy. Pero en todos los factores, en el restaurante que nos estamos imaginando maravilloso, antes hacía 100, pues ahora está 180. O 60, esa es la realidad, o 70. Me refiero que pedir menos pan, o pedir menos gaseoso. Eso es así, pero hay mucho ruido. Y al final, el cliente que viene, pues está como está, es decir, el millonetilla no existe, aquí no, esto no es Marbella, no se jode. Y los distribuidores, ¿por qué? Pues si falla el consumo que crees, o que has montado el negocio, creyendo que puedes pagar X cantidad al trabajador, X cantidades, pues al final, si fallas, esto es como unos dominos ahí juntitos, que tiras uno, lo permiten todo, hay más gente. No pasa una cosa, le hago mucha alegría, hombre, le hago mucha alegría, y no se las nota, pero bollante, bollante, la hostelería en Segovia, no nos podemos quejar, gracias a Dios, pero las horas que estamos, el esfuerzo que hacemos, ya no es como hace 10 años, que sí que se merecía mucho la pena, ya merece mucho la pena. Por desgracia, no sé nada. Yo, todo el mundo sabe la relación que hubo, que ha habido, y yo llamo, pregunto, pero no hay nada ahí. Y yo creo que es una cosa muy bonita, pero no por mí mismo, sino por el pasado, con mis padres, mis abuelos, y sobre todo, siempre he querido decir, por todos aquellos hosteleros, asadores, mesoneros, que nadie les ha conocido, que tenían un bar pequeño en aquella esquina, y que nadie les ha conocido. ¿Algún otro proyecto que tengas en mente? Tenemos dos proyectos, tengo dos, para que no los oye nadie, uno de ellos es... En tus negocios. Uno de ellos es, primero, dar una pequeña imagen, de un cambio de imagen, o montar un restaurante solo de etapas. Un gasto, ¿vale? Solo de etapas. ¿Dónde? Bueno, pregunta, me estoy buscando el local, a lo mejor la Plaza Mayor no es, Por la Plaza Mayor no es, buscando el local, ya dando vueltas, y sobre todo ese tema, ese tema, y proyectos, por mí, no más si no llamar mayor, de la garma, mis queridos empleados son maravillosos, todos, y personal, vamos a personal, te voy a decir, me encanta la historia, y me encanta la sociología, a lo mejor me apunto, estudios, sociología por la UNED, un poquito de tiempo dejé a patronar, y cosas de esas, tienes un poco también, seguir luchando, trabajando, pero un poco también, pensar ser un poquito egoísta. Pero como decía, una persona, que se llama Paco, es un economista, un financiero, y de mi amigo, te lo encargas mucho, pero como sigues así, te veo bajo un puente. La UNED dejó, dejó de ser interesante, nos fagocitamos con la finca, la finca está genial de bodas, y la frontera dejó de ir bodas, era un bar, para eso, todavía hay que tener dos opciones, o me tocaba la primitiva, para seguir abierta, o cerrarla, cerrarla. Está ahí cerrada, está en la zona, a una inmobiliaria, está ahí en varios contactos, y está ahí, está ahí, a mí me da mucha pena, porque es precioso. Todo lo que es entrar a ese patio, todos los días, y a mí, mi padre ha luchado mucho por eso, le duele un poquito, pero vamos.